¡Suscríbete! Estamos a un mes de nuestros carnavales hinchalenses, pero gracias a Dios nosotros siempre tenemos la chance, la posibilidad de salir antes, de mostrarnos, de ir haciendo como la previa de lo que serán los carnavales de nuestra ciudad. Y bueno, y trabajando, y ensayando, y armando, y reciclando, y comprando, y haciendo todo lo que tenemos que hacer para llegar de la mejor manera. ¿La previa cuándo sería? Está confirmado, es el próximo sábado, perdón, domingo 29. Con un poco de suerte, y si Dios nos acompaña, y el tiempo también, ya nos van a poder ver el 27 porque vamos a estar en Aldao, donde ustedes tienen cobertura principal. Así que bueno, ahí ya vamos a hacer una presentación previa a lo que es los carnavales de la previa hinchalense, precisamente. ¿Y acá dónde va a ser el 29? En el mismo lugar donde van a ser los carnavales en esta nueva edición. ¡Nosotros, bueno, de un tiempo a esta parte la abatucada se ha caracterizado porque la denominamos la conquistadora. y este año el tema se titula Conquistadores de lo Imposible y tiene que ver con la conquista precisamente y con lo que vamos a ir mostrando durante toda la noche de nuestros carnavales. ¿Y cuando hablamos de conquista, de qué conquista hablamos? ¿Estamos hablando de historia o estamos hablando de la voluntad de una persona en conquistar algo? De un poco de todo. Arrancando por la historia, que es lo que va a cerrar precisamente la temática, pero conquistando alegría, conquistando los corazones, conquistando buena onda, conquistando el público para que haga palmas, para que la pase bien como tratamos de hacerlo siempre nosotros y para que disfruten de una noche de carnaval. Esa es la característica de Mangueira, ¿no? Levantar a la gente, literalmente. Proponemos. La idea es proponer siempre eso, meterle buena onda, meterle mucha fuerza, mucha alegría, mucho contagio y bueno, cuando lo logramos, mejor aún. Pichi, ¿cuántos integrantes tienen este año? Nosotros, como todos los años, firmamos el contrato con la municipalidad por 70 integrantes, que después terminamos siendo siempre mucho más, pero lo hacemos de esa manera por una cuestión de tranquilidad, de poder cumplirlo sin ningún sobresalto. Después terminamos saliendo hasta 95, 97 integrantes en alguna edición, o sea que todo es bienvenido, pero el contrato está firmado por 70 integrantes, 30 batuqueros y 40 pasistas. A ver, todo el tema de destaque, todo el tema de pluma, todo eso, lo hacemos absolutamente todos nosotros. Muchos de los trajes también los hacemos nosotros y muchos otros de los trajes también los compramos por encargo o porque están a la venta y nos sirven para lo que vamos a hacer como temática. ¿Y se consiguen lo que son piedras, plumas? Porque sabemos siempre que muchas cosas estas son importadas y cómo está la situación, ¿les está costando? Se consiguen a un precio realmente muy alto, carísimo, pero bueno, uno ya va haciendo una base, tiene y después siempre va comprando lo que necesita. Es más, hace dos semanas seguidas que venimos comprando materiales en capital, en once, y venimos comprando plumas en corrientes, con estos aportes que vamos recibiendo por parte de la municipalidad y que a partir de esta nueva edición de carnavales vamos a tener que ir rindiendo, por llamarlo de alguna manera, lo que vamos haciendo, lo que vamos generando, lo que vamos gastando como para seguir avanzando en la contratación. Así comenzamos a transitar esta tarde el domingo, quiero las palmas, las palmas son chaves, arriba, arriba. ¿Hay contratos para actuar en otras localidades? Gracias a Dios, como siempre. Como te decía, arrancamos el 27 en Aldao, después el 29, bueno, la previa a nuestros carnavales, después también está confirmado ya la organización de Ataliba, que es el 10, eso también ya lo anticiparon en la noche de la fiesta del chorizo y bueno, nosotros también fuimos contratados. El 4 vamos a San Agustín, el 5 estamos en tratativa también para una salida, bueno, el 18 y 19 tenemos acá, el 20 tenemos Moisés Ville y quizás una nueva salida más, o sea, un doblete. El 25 también tenemos una propuesta para, que aún no está confirmada, pero que también está encaminada. El 3, creo que sería la segunda noche de los carnavales tacuralenses, donde también estaríamos. ¿Estamos hablando de marzo? Marzo, correctamente, 11 de marzo, progreso, y bueno, y algunas más que están consultando y que veremos ahí viendo si se dan o si no se dan. Lo tratamos de hacer de esa manera todos los años, porque es la manera de generar ingresos, como para después no tener que andar haciendo tantos eventos durante el año, como para poder generar recursos, y de esta manera entonces a partir de abril, cuando ya no tenemos nada, hay generar entonces una temática y empezar a ver qué podemos comprar y qué podemos ir viendo para organizar para el próximo año. 17 años. 17 años encaminamos ahora, exactamente. Hicimos la remera de los 16 años con la temática de Qatar, con la alternativa de Argentina, lila. Nuestros colores son lilas y verdes. Le hicimos algunas de las llamas en color verde, así que quedó muy lindo. Y bueno, después nos terminamos consagrando campeones del mundo, así que vamos a tener un hermoso recuerdo de por vida. Otra conquista es esa. Otra conquista, tal cual. Otra conquista, tal cual. Y grisos son las que hacen de este una nueva escuadra para bocarle el carnaval a menos, porque Pagayra sigue proponiendo colorido, brillo, marxosidad, el vigor. ¡Vamos! ¡Vamos!